Hola y bienvenidos a Slavia, un espacio de actualidad para los nuevos tiempos. Hoy, 23 de junio del 2023, en Boletín Slavia tenemos, Moscú, Estados Unidos intenta crear insectos portadores de ébola, HIV y hepatitis B. Ya se han obtenido cultivos de mosquitos infectados con el virus de hepatitis B, señaló el Ministerio de Defensa de Rusia. El jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, Igor Kirilov, ha denunciado este lunes que Estados Unidos intenta crear insectos portadores de enfermedades cuyos patógenos no se propagan a través de ellos en la naturaleza, como el ébola, el HIV y la hepatitis B. Ya se han obtenido cultivos de mosquitos infectados con virus de hepatitis B, señaló Kirilov, agregando que el trabajo se está llevando a cabo en organizaciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos y en seis filiales en el extranjero. Esto permite mantener e infectar 89 especies de mosquitos y dos especies de garrapatas con arbovirus en condiciones de laboratorio, afirmó el alto oficial. Según Kirilov, Estados Unidos pretende utilizar el territorio de otros estados como campo de pruebas para posibles escenarios. La patente de un vehículo aéreo no tripulado diseñado para propagar mosquitos infectados por el aire demuestra el alto nivel técnico de preparación de Estados Unidos en la utilización de vectores infectados, agregó. También destacó que las investigaciones de Washington con insectos portadores de enfermedades tienen un marcado carácter militar y aplicado. Entre otras cosas, Kirilov subrayó que la inundación de los territorios en la provincia de Gersón por la ruptura de la represa central hidroeléctrica de Cajovka podría complicar la situación, incluso en el caso de infecciones por arbovirus, en concreto tras la bajada del nivel del agua. Pueden aparecer brotes de enfermedades transmitidas por mosquitos, especialmente la fiebre del Nilo occidental, advirtió. Asimismo, el alto oficial indicó que el aumento de los incidentes en biolaboratorios estadounidenses es una de las razones del traslado de este tipo de trabajos a Ucrania y otros países. Esto explica el empeoramiento de la situación epidémica en las zonas donde se encuentran y la aparición de enfermedades y vectores poco habituales en estas regiones, añadió. En la siguiente noticia tenemos. Así es la línea defensiva surovikin que las fuerzas ucranianas no pueden romper. El presidente ucraniano ha reconocido que la contraofensiva de Kiev va más lento de lo deseado, debido a la preocupación que tiene por la vida de las personas. Moscú opina lo contrario y afirma que Ucrania ha perdido miles de tropas y cientos de tanques y vehículos blindados a cambio de ganancias minúsculas. ¿Qué frena la ofensiva ucraniana? Un exespía estonio de alto rango reveló esta semana que las largas líneas defensivas de Rusia detuvieron a la contraofensiva ucraniana en seco, convirtiéndose así en el más reciente observador de la guerra proxy entre la OTAN y Moscú en Ucrania, que admite que las fuerzas ucranianas que Occidente equipó y armó no han logrado alcanzar ningún objetivo estratégico antes de la cumbre de la Alianza Atlántica en Vilna el próximo mes. ¿Cuál es ese objetivo? Kiev no lo ha dicho públicamente, pero los medios estadounidenses y think tanks de Washington concuerdan en que las metas principales se concentran en romper el llamado puente terrestre entre Crimea y el territorio continental ruso en las regiones de Zaporilla y Gerson, bloquear la península y proceder con ataques más profundos al territorio del país euroasiático. Por el momento, la ofensiva parece haber fracasado, con las fuerzas ucranianas perdiendo cientos de tropas y docenas de vehículos blindados diariamente. El presidente ruso Vladimir Putin reportó recientemente que las pérdidas alcanzaron 186 tanques pesados y 418 vehículos blindados. ¿Quién es Surovik? Este soldado de carrera de 56 años ha alcanzado cerca de 40 años de servicio en las milicias soviéticas y rusas. Es comandante en jefe de las fuerzas aeroespaciales de Rusia desde el 2017. Un veterano de la guerra soviética en Afganistán, donde sirvió como comando de fuerzas especiales. También sirvió como comandante durante el segundo conflicto armado en Chechenia en los 2000 y en Siria en la década del 2010. Durante su liderazgo al frente de las fuerzas rusas fue reconocido por ayudar a cambiar el rumbo contra una cacofonía de milicias yihadistas respaldadas por Occidente. La eficiencia y éxito de Surovikin en el campo de batalla llevaron a los medios occidentales a difamarlo con el apodo caricaturesco de General Armagedón, presuntamente por sus tácticas brutales y su enfoque de línea dura y poco ortodoxo para hacer la guerra. ¿Cómo es la línea defensiva Surovikin? Por razones obvias, el ejército ruso no se ha apresurado a dar detalles sobre cómo se componen exactamente sus posiciones defensivas. Sin embargo, medios y analistas indican que las líneas defensivas consisten en una compleja red de varios niveles de trincheras de infantería, minas terrestres antipersonal y antitanques, dientes de dragón antitanques, estructuras de concreto de un metro de alto diseñadas para frenar el avance de vehículos blindados, así como ver más terrestres elevadas para proteger el equipo militar. Las líneas defensivas que se despliegan a lo largo de 2.000 kilómetros entre Herzog y Zaporizhia, así como en Crimea, Donetsk y Lugansk, y las regiones que limitan al norte con Ucrania son parcialmente visibles para las planificaciones militares de Kiev, gracias a la armada de satélites de la OTAN que monitorean la situación en el campo de batalla. Pero la capacidad de Kiev para destruir esta infraestructura es limitada por varios factores. El primero, la total superioridad aérea por parte de Rusia. Segundo, la capacidad limitada para atacar fortificaciones usando artillería y misiles debido a la constante amenaza de contraataques aéreos y de artillería de las tropas rusas. Tercero, el uso eficaz por parte de Moscú de las tácticas maskirovka, que significa enmascaramiento, camuflaje o disfraz, que implica el uso de equipos ficticios, señuelos, desinformación y operaciones de engaño para desviar y confundir al enemigo. Cuarto y último, la gran longitud total de la línea del frente fortificada, la cual se extiende desde Gerson, en el sur, hasta la frontera con Bielorrusia, en el norte. En la siguiente noticia tenemos, China a punto de pactar un acuerdo con Cuba para construir un campo de entrenamiento militar, lo que podría derivar en el despliegue permanente de tropas chinas en la isla. La administración de Biden supuestamente ya se puso en contacto con funcionarios cubanos en un intento de bloquear el acuerdo. La nueva instalación podría proporcionar a Pekín un posible despliegue permanente de tropas a tan solo 160 kilómetros de la costa meridional estadounidense. Algunos funcionarios creen que Pekín está aumentando su presencia en Cuba en respuesta a los lazos de Estados Unidos con Taiwán, que se encuentran a la misma distancia de la costa de la China continental que Cuba de la costa de la península estadounidense de Florida. En la siguiente noticia tenemos, Moscú, Kiev planea atacar Crimea con misiles Imar y Stone Shadow. El Ministerio de Defensa ruso señaló que el uso de estos misiles fuera de la zona de la operación militar significaría una implicación total de Estados Unidos y Reino Unido en el conflicto. El Ministerio de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, ha denunciado este martes que el régimen de Kiev planea atacar territorio ruso, incluida la península de Crimea con misiles Imars y Stone Shadow. El uso de estos misiles fuera de la zona de la operación militar especial supondría una implicación de pleno derecho de Estados Unidos y Reino Unido en el conflicto e implicaría ataques inmediatos contra centros de tomas de decisiones en Ucrania, aseguró Shoigu. Asimismo, el alto mando militar indicó que las tropas ucranianas siguen intentando realizar acciones ofensivas en varias direcciones. Para ello, el régimen de Kiev despliega un gran número de armas occidentales y formaciones de élite con personal entrenado por especialistas de la OTAN, subrayó. En concreto, desde el 4 de junio, las fuerzas armadas de Ucrania lanzaron 263 ataques contra las posiciones rusas, pero todos los intentos fueron impedidos por el ejército de Rusia, detalló. En la siguiente noticia tenemos, Finlandia planea quitar su ayuda financiera a los países en vías de desarrollo que apoyan a Rusia. En el nuevo programa de asistencia de Helsinki, Kiev será el principal beneficiario, adelantó el futuro ministro de Comercio Exterior y Desarrollo Finlandés. El nuevo gobierno de Finlandia planea retirar la ayuda financiera que brinda a los países en vías de desarrollo que apoyan a Rusia, anunció el futuro ministro de Comercio Exterior y Desarrollo Finlandés, Vile Tavio, en declaraciones a la prensa local. El próximo ejecutivo encabezado por Eteri Orpo está implementando un ahorro de aproximadamente mil millones de euros de los fondos de Helsinki que destina para la ayuda al desarrollo de otras naciones. En el nuevo programa de asistencia, Ucrania será el principal beneficiario, dijo Tavio. A su vez, los países que apoyan la operación militar especial rusa pueden verse privados de esta ayuda financiera. Si bien Tavio no nombró a ningún país en concreto, sí que mencionó a África. El apoyo a Rusia que ha sido visible en los países africanos lo monitorearemos, agregó. Por otro lado, el político indicó que el mayor desafío de Finlandia en el comercio exterior en los próximos años será encontrar nuevos socios comerciales, debido a que las transacciones con Rusia colapsaron tras el operativo militar. Es necesario encontrar nuevos socios ya sea en América, Asia o India. Por supuesto, el comercio dentro de la Unión Europea seguirá siendo una prioridad, aclaró. El arrastramiento a su máximo esplendor. En la siguiente noticia tenemos, no hay avances. Los expertos evalúan los resultados del viaje de Blinken a China. Estados Unidos actúa de forma completamente irresponsable en cuanto a palabras y acciones. Opinan varios expertos al subrayar que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, no es la persona más adecuada para negociar con China. La visita de Blinken fue el primer viaje de un secretario de Estado de Estados Unidos al país asiático en los últimos cinco años. Blinken completó el 19 de junio una visita de dos días a China donde mantuvo conversaciones con el presidente Xi Jinping, el ministro de Exteriores Xin Kang y el jefe de la oficina de la Comisión de Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, Wang Yi. Tras las reuniones, el secretario de Estado estadounidense reconoció que China y Estados Unidos no habían llegado a un consenso sobre el establecimiento de una comunicación operativa entre militares en caso de crisis y se seguía trabajando en ello. La visita de Blinken fue el primer viaje del secretario de Estado estadounidense a China en cinco años y se produjo en medio de un significativo deterioro de las relaciones Pekín-Washington por una serie de cuestiones, entre ellas las tensiones en Taiwán, el incidente del derribo de un globo chino sobre Estados Unidos y los continuos desacuerdos en los ámbitos comerciales y tecnológicos. Ahora continuamos con la sección Cotilleo Slavia. En la primera noticia de Cotilleo Slavia tenemos Putin, los tanques y blindados extranjeros en Ucrania están ardiendo de lo lindo. Para el 21 de junio ya se habían destruido 245 tanques ucranianos y unos 678 vehículos blindados de diversos tipos, señaló el mandatario. Entre el armamento de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que ha sido destruido, figuran muchos vehículos extranjeros que están ardiendo de lo lindo, declaró el miércoles el presidente ruso Vladimir Putin. Por supuesto, están los Schleopards, vehículos blindados de fuerzas francesas, vehículos blindados estadounidenses, hay de todo, están ardiendo de lo lindo, ironizó el mandatario respondiendo a la pregunta de un periodista sobre la situación en el frente. Es bien sabido que las Fuerzas Armadas Ucranianas lanzaron la contraofensiva el 4 de junio utilizando una reserva estratégica. Por extraño que parezca, en estos momentos se observa una cierta calma. Esto se debe al hecho de que el enemigo está sufriendo graves pérdidas, tanto de personal como de equipamiento, continuó Putin. Para el 21 de junio ya se habían destruido 245 tanques ucranianos y unos 678 vehículos blindados de diversos tipos, señaló el mandatario. Al parecer, el enemigo está combinando brigadas que han sufrido graves pérdidas con nuevas unidades para restablecer la eficiencia en combate, opinó. La terquedad. Oleada de denuncias de acoso sexual contra el gobierno de Taiwán. Más de 15 personas denunciaron agresiones sexuales por parte de políticos taiwaneses y por el momento, al menos 10 implican al Ministerio Público de Taiwán o miembros del Partido Democrático Progresista, que gobierna la isla. La mayoría de las víctimas eran mujeres, salvo dos que eran hombres. La líder de Taiwán, Xia Inguen, pidió perdón a su población y prometió reformas en materia de igualdad de género. Lo ocurrido recientemente no es una cuestión política o electoral, sino un recordatorio de que, más allá de las disculpas, debemos trabajar juntos para crear una sociedad más segura y amable. Analistas políticos opinan que esta oleada de denuncias por acoso sexual perjudicó tanto al partido gobernante como a la propia líder taiwanesa. El director de la Fundación de Opinión Pública de Taiwán, Ishael Yoh-Yin Lung, advirtió que el DPP podría perder el apoyo de los jóvenes, las mujeres, la clase media y los sectores educados si no gestiona adecuadamente las secuelas de estas polémicas. Las próximas elecciones presidenciales y legislativas de Taiwán tendrán lugar en enero del próximo año. Uyuyuy. En la siguiente noticia tenemos, el hijo del presidente Biden se declara culpable de tres cargos federales. El hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se declara culpable de tres cargos federales, informaron desde el Departamento de Justicia estadounidense. Biden, hijo, ha sido investigado durante años por sus acusaciones fiscales, así como trámites para la compra de armas de fuego, donde atestiguó que no abusaba de las drogas. Onte Biden se declara culpable de dos delitos fiscales y ha llegado a un acuerdo con fiscales federales sobre cargos penales de posesión de armas de fuego, declararon desde el Departamento de Justicia en documentos judiciales. El acuerdo pone fin a una extensa investigación del Departamento de Justicia sobre el caso del hijo de Biden y elude una demanda judicial que habría generado muchos titulares y causado a la Casa Blanca, posiblemente más daño que esta rápida resolución. La noticia aparece en un momento en el que los republicanos del Congreso están examinando prácticamente todos los aspectos de los negocios del hijo de Biden, incluyendo los pagos al extranjero y otros asuntos de sus finanzas. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos continuará su investigación sobre la presunta corrupción de la familia del presidente, a pesar de que su hijo llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia por cargos fiscales y de armas, afirmó el presidente del Comité. Cotillo por aquí, Cotillo por acá. En la última noticia de Cotillo Slavia tenemos, nace en Argentina el primer bebé concebido con una nueva técnica que activa el semen. La técnica hiperesperm desarrollada por la startup Fecundis hiperactiva los espermatozoides facilitando la alta eficacia de la reproducción asistida con este método. En Argentina nació el primer bebé engendrado mediante una nueva técnica de reproducción asistida que activa los espermatozoides y facilita un buen desarrollo de los embriones. Ha anunciado este martes el Parc Scientific de Barcelona. Llamada hiperesperm, la técnica es fruto de la startup Fecundis, con sede en el Parc Scientific y consiste en lograr la hiperactivación del semen. Un movimiento crítico para el éxito de la fecundación. El método reproduce en los espermatozoides los cambios bioquímicos que se dan de forma natural en el tracto reproductor femenino durante una fecundación espontánea y les permite volverse hiperactivos. Los padres del bebé, una pareja con un largo historial de infertilidad, recibieron el tratamiento en la clínica In Vitro Buenos Aires, que colabora con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y la Universidad Nacional de Rosario. También se espera que nazcan dos bebés más concebidos con este mismo método, mientras sus respectivas madres se encuentran cursando el tercer trimestre de embarazo. Interesante. Con esta noticia, damos fin al cuarto episodio de Bienvenidos a Slavia. Espero verlos la próxima semana. Chaito.